¿Qué es la inversión minera? Como el de Conga y algunos otros han paralizado y estancado estos proyectos importantes de inversión. Sin embargo, el tema minero sigue siendo un tema importante. Nosotros creemos que la minería es una actividad significativa. Pero el balance que tenemos es que había mucha expectativa, el gobierno de Humala generó mucha expectativa, sobre todo al inicio, en la posibilidad de construir desde el gobierno algunos equilibrios ambientales y sociales vinculados a la minería. Que hacían falta para que esta actividad se pueda generar en un escenario distinto, diferente. En el tema de la minería informal, yo sí creo que ahí habría que, por un lado, reconocer que ha habido un conjunto de iniciativas más o menos sostenidas de parte del gobierno en esta perspectiva de enfrentar un fenómeno que en los últimos 20, 25 años había estado creciendo de manera desordenada, caótica, casi sin ninguna barrera. Es evidente que este gobierno ha tomado un conjunto de iniciativas. Se inició todo este proceso de formalización que concluía en el mes de abril de este año. Se ha iniciado una etapa que se conoce como una etapa de desaneamiento. Sin embargo, identificamos que varios cuellos de botella que están, digamos, a la base de los problemas que el país enfrenta frente a esta actividad de minería informal, minería ilegal, no se han solucionado. El presidente debería hacer un balance de la estrategia de desaneamiento de la pequeña minería y minería artesanal, publicado en abril de este año. Esta estrategia tenía cuatro componentes. Uno de formalización. Se debería hacer un balance de cuántos mineros han sido formalizados en este año, cuánto se espera formalizar, sobre todo en zonas críticas como Madre de Dios. A nivel de fiscalización también hay una serie de actividades previstas como el tema de control de combustibles, el lavado de activos. En el tema de remediación ambiental también hay que trabajarlo, hay que hacer un balance de ese ámbito. Y el tema de políticas de desarrollo social, de desarrollo alternativo a la minería, que también es importante. El proyecto especial de Madre de Dios se debería decir qué se hizo en ese aspecto y qué se espera lograr para fin de año. El Estado Nacional tiene que tener la capacidad de articular con el Estado Regional y el Estado Municipal, más aún en el campo de la minería informal, de la pequeña minería, porque una de las facultades, una de las pocas facultades que tienen los gobiernos subnacionales relacionados con la minería es precisamente en el campo de la pequeña minería, de la minería informal. Y para que cualquier proceso sea efectivo, se necesita contar con una institucionalidad en las regiones que tenga la capacidad de implementar los procesos que se han diseñado. Y cuando vemos la institucionalidad en varias regiones donde este fenómeno ha venido creciendo de manera significativa, las posibilidades de que los gobiernos regionales y sus instancias adecuadas puedan responder a las tareas que se les ha asignado, yo creo que son muy limitadas. Entonces, ahí vemos un cuello botella que no ha sido superado. No hay que olvidarnos que este mensaje está precedido de una aprobación de un paquete de medidas, lo que se ha conocido como el paquete económico y ambiental, donde varios aspectos están vinculados con la problemática minera. Para la minería era fundamental que se fortalezca la institucionalidad ambiental. Para la minería era fundamental que los estudios de impacto ambiental no estén en el Ministerio de Energía y Minas, sino pasen a este nuevo organismo que es el Sistema Nacional de Certificación Ambiental. ¡Gracias!